¿Cómo se ha preparado el debate? ¿Qué ha venido haciendo? Y bueno, llegaremos al debate, a presentar nuestro plan de gobierno a la ciudadanía de Juárez. ¿No espera que le hagan bullying a los otros candidatos? No, no, definitivamente yo espero que privilegiemos la política en ese ejercicio democrático al que nos convoca, el Instituto Estatal Electoral, que lo efectuemos con respeto entre los contendientes, con respeto entre nosotros, pero sobre todo con respeto a la ciudadanía, que la ciudadanía demanda respuestas, demanda soluciones, demanda propuestas, programa de trabajo, que es lo que yo estoy haciendo, presentar a la ciudadanía mi programa de trabajo, mis propuestas, mis soluciones y mi amplia disposición de entregar todo mi esfuerzo, toda mi vocación, mis conocimientos, mi experiencia en el sector público en beneficio de Juárez. ¿Considera usted que sería factible un segundo debate? Puede ser, yo estoy en la mejor disposición de acudir a cuantos debates tenga bien convocarnos el Instituto Estatal Electoral, lo atendremos con mucho gusto. Si pudiera darse la posibilidad, yo estoy en esa disposición.